bienvenidos a todos voy a empezar la grabación ahorita si no quiere estar en la cámara por toda la eternidad le pedimos que mantenga la cámara prendida les pedimos que la mantenga emprendida por ahorita para que podamos saludar a todos voy a empezar ahora la grabación y quiero nomás dar la bienvenida a todos a nuestra plática de por con un café le invitamos a prender la cámara y dar un gran saludo da gusto de ver tantos rostros gracias por unirse hoy día estamos muy emocionados de presentar la plática de hoy van a ver algunas con alguna información muy interesante entonces vamos ahora a mostrar las diapositivas para cualquier persona que no ha participado en uno de nuestros eventos yo soy y tenemos a mi colega hola a todos de colegas en gusto de verlos a todos y también por nuestra miembro nuestra colega este alarma que está proveyendo la interpretación simultánea y nos da muchísimo gusto tener heather thompson del health improvement partnership como liz cowley y daniel escobar de united y ellos van a dar una explicación y demostración de que ahora se va a prender en vivo y otra vez para cualquier persona que se está uniendo ahorita que no yo la explicación anteriormente le pedimos que mantenga su micrófono silenciado hasta que haya un momento para preguntas y respuestas pero si le animamos a que tenga la cámara prendida si se siente cómodo tenemos interpretación en español día todos tienen que seleccionar un y un canal de idioma inglés o español y eso se hacen encontrar el icono del globo si está usando la aplicación de escritorio de su selección en inglés o español si está escuchando en inglés no necesita seleccionar silenciar la seleccionar a el audio original pero en español si debe de hacer clic en la barra azul que dice silenciar el audio original y le animamos a ver a nombrarse en la lista de participantes eso nos ayuda a saber cuántas personas tenemos participando en los diferentes canales de idioma sobre todo cuando se trata de las preguntas y respuestas estamos listos con la interpretación encuentres un nombre en la lista de participantes pongas tu ratón sobre su nombre hasta que vean el botón que dice amor haga clic en ello y van a ver un cuadro que dice renombrar se en eje para inglés el cp para español o veía para bilingüe y si está escuchando usted en los canales bien entonces mi cole y yo somos las consultorias principales y facilitadoras de esto que se llama con las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia empezó como un modelo de financiamiento financiamiento del condado y la ciudad de santa cruz para los servicios básicos para nuestra comunidad y en los años entonces ha evolucionado a un movimiento de salud y bienestar en el condado de mont de santa cruz que responde a las necesidades de la comunidad y realmente nuestro trabajo ha sido impulsado por tantos comentarios tantos aportes de los gobiernos locales filantropistas miembros comunitarios y todo ese comentario ha resultado en estas declaraciones de misión y visión que ven aquí en la diapositiva con la equidad en el centro y cuando hablamos de a la salud y bienestar equitativa a crear se trata de crear condiciones por toda la vida en el condado para experimentar estas ocho a estos otros aspectos del bienestar educación por toda la vida la seguridad económica prosperidad familiar conexiones comunitarias ambientes saludables comunidad segura y justa y vivienda y saludable cuando pensamos en lo que se trata crear estas condiciones por medio de programas prácticas políticas sabiendo cuáles recursos hay disponibles y poder conectar a las gentes a los recursos correctos en el momento correcto es de lo que se trata y en por creemos en usar las fortalezas que ya existen en la comunidad tenemos muchas de ellas en nuestra comunidad las organizaciones que proveen servicios y los directorios existentes de recursos y redes como el 2 1 1 patrocinado por united way y muchos otros que realmente queremos ver cómo podemos aumentarlos y usar otros recursos la tecnología y todas estas habilidades y las relaciones para cerrar las brechas esa es una de las cosas que vamos a aprender hoy día y la plática de por de hoy es una de las cosas que ofrecemos cuando trabajamos en el instituto de corp para la innovación y el impacto es un concepto relativamente nuevo que ha surgido de nuestro trabajo en corp y es la oportunidad de crear conocimiento compartido trabajar juntos para crear esas condiciones para la salud y el bienestar por medio de los programas las prácticas y las políticas van a oír más sobre el instituto de corp a medida que continuemos nuestro trabajo aquí en cuerpo y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros hoy día bien entonces voy a darle la palabra ahora a heather thompson y ella va a presentar a nuestros oradores buenos días me llamo heather thompson y yo trabajo en health improvement partnership del condado de struz se me contrató el día 16 de noviembre y tengo el placer de ayudar a nuestra comunidad y ayudar a unidades y con el tema de la equidad de la inclusión quiero reconocer que febrero aquí estamos febrero 2021 es el mes de historia negra y esto ha comenzó en 1976 y el presidente lo ha designado como el mes oficial de historia negra y eso es un hecho para empezar quiero reconocer y los recursos comunitarios existentes como united way 211 y este programa ha existido ya por bastante tiempo y le ayuda a los accidentes de santa cruz de fácilmente conectarse con una gran variedad de servicios sociales y felicitamos a todos los personal del 211 y esta plataforma de united es algo que también comparte quiero distinguir en qué manera son diferentes el 211 es para el público los residentes y united es realmente se trata conectando el trabajo de los proveedores de servicio y permitirlos y se puedan comunicar de los dos sentidos un sistema de remisiones en grupo yo quiero pensar del ser humano en en esa diapositiva que mostró nico y si usted comprende los servicios de apoyo y poder tener personas que ayudan a mejorar todos estos servicios están los tendrá usted a la mano que en esta plataforma y también quiero reconocer el trabajo de la cirujana general de la cirujana general de lindar caras aquí en santa cruz recibimos una beca de aces aware y ni las las asas no son nuestro destino las experiencias adversas de la niñez creemos que esta tecnología nos permitirá a tener una gama mucho más robusta de servicios para conectarnos para para aumentar los los servicios y aumentar la resiliencia y tener un impacto positivo en los resultados de salud para todos. Me encanta UNITUS porque incluye a todos. Nos encantaría que usted se uniera. Y otro hecho, antes de darle la palabra, para el final de 2021, el 80% de California va a usar esta plataforma. Pensar de todos los servicios desde Lake Tahoe hasta Riverside y todos los tendrá a la mano. Para los que les encanta el apoyo de tecnología, a veces no tenemos la infraestructura tecnológica y eso no es ningún problema porque tenemos apoyo TECO cada día. Tienen live chat, tienen servicio al cliente por teléfono y esto demuestra el calibre de este programa. Entonces, sin más que decir, me quiero presentar a Liz Cowley de UNITUS. Gracias, Heather. Heather es la mejor mujer para promover que he visto. Lo agradezco muchísimo. Me llamo Liz Cowley. Soy la gerente de involucramiento comunitario. Y antes de compartir mi pantalla y empezamos con la presentación y la demostración. Quiero presentar a mi colega también, David. Buenos días a todos. Me llamo David Escobar. Estoy en el Empire por San Bernardino y me da mucho gusto estar presentando aquí con Liz con ustedes y otra vez con Liz. Gracias. Entonces, como dijo Heather, Unitas está aquí en California y está aquí para siempre para apoyar sus comunidades. Para mí siempre me gusta empezar con esta diapositiva. Cuando pensamos en la importancia de conectar los factores sociales, económicos y de salud. Se trata mucho más de los factores sociales y económicos que los clínicos. Sí estamos diciendo y nuestras experiencias nos dicen que el apoyo que estamos recibiendo a la comunidad, el acceso a comida saludable, el código postal donde vivimos, van a tener determinantes específicos de salud. Y Unitas está aquí para apoyar sus plataformas de tecnología para que podamos servir mejor a la comunidad. Un poquito sobre Unitas, de dónde venimos. Unitas. Entonces, fuimos fundados hace como ocho años. Los veteranos regresando del servicio militar necesitaban como a tener acceso a servicios y se notó que los veteranos estaban teniendo este problema en general. Entonces, se creó esta plataforma tecnológica se estableció. Encontramos que al expandir más allá de la comunidad veterana, había toda una población de personas en todo el país que necesitaban este apoyo. Aquí en California, hemos estado haciendo algunas cosas muy espléndidas durante este último año, como mencionó Heather, vamos a cubrir el 80% del estado para fines de 2021. No me sorprendería si cuando llegamos al 2022, que va a seguir expandiendo el mapa. Entonces, mientras que somos una red estatal, tenemos una iniciativa local y un enfoque local. Como dijo David, él está en el Inland Empire, en el sur de California. Yo cubro el norte de California y estamos aquí para aprender sobre lo que está pasando en la comunidad y apoyar las iniciativas que están apoyando la comunidad y cómo ustedes pueden hacer que su coordinación de cuidado sea la más eficiente. Lo que ven aquí, algunas cosas que quiero señalar, como ustedes pueden ver, nos enfocamos en una plataforma unificada. También queremos mantener observación de la demográfica. Ustedes van a tener acceso a métricos que le van a ayudar a su propia organización. La oportunidad de recibir las analíticas actuales y poder conectarse con otro proveedor y dar el servicio que ellos necesitan sin tener que llamarles. Es toda parte del servicio. Como ustedes pueden ver, tenemos asociaciones con Kaiser Permanente y con Shio y con HIP. Heather y el equipo de ella nos están apoyando muchísimo con las conexiones en la comunidad. Estamos apoyando el esfuerzo comunitario. Nuestros asociados comunitarios como HIP y otros identifican cómo eso se va a desarrollar. Nicole nos pidió que vinieramos a compartir esto con todos ustedes. Todos ustedes son campeones comunitarios que nos ayudan a nuestro equipo a aprender qué es lo que necesitan para ser exitosos y ser socios de esta red. Utilizando la plataforma para tener coordinación de cuidado eficiente y eficaz. Entonces, quiero tomar una pausa después de compartir esta diapositiva. ¿Cuál es el costo? ¿Y quién está fundando esta oportunidad? Unidas está muy orgullosa de compartir que, aparte de nuestros patrocinadores como Shio y nuestros socios estatales, clínicas como los centros de salud calificados federales, semejantemente nuestros departamentos del condado como los sistemas de universitarios y los gobiernos estatales, digo, de municipales, tienen hasta 25 licencias. Ellos están diciendo queremos poner esta plataforma primero, queremos bajar las barreras al acceso que necesitan nuestros clientes y por eso queremos asegurar de que esto sea gratis para nuestros participantes. Hay los costos adicionales que incluyen todos nuestros servicios, cualquier integración, los datos y las analíticas que son más allá de lo que se ofrece en la plataforma gratis y también tenemos una variedad de ellos. Entonces, déjenme tomar una pequeña pausa, a ver si hay alguna pregunta o comentario. Liz, nomás quería preguntar, no sé si todos notaron que puse el enlace a la versión español de esta diapositiva. A medida que están escuchando, puede ver, había una pregunta que si se iban, si las diapositivas disponibles en inglés también. ¿Alguna pregunta, inquietud, a veces? Dice. Estoy curiosa en cuanto a pensar de limitar a los proveedores de los condados. Si es una gran pregunta, puede compartir un poquito más sobre qué es lo que le preocupa a usted en cuanto de esto. Yo soy Jack Yarnell de la salud mental de niños y me suena como una cosa fantástica que viene para nuestro condado y para los condados tengan, digo, las clínicas tengan acceso ilimitado para las personas que reciben medical y 25 licencias. Ustedes saben cuánto a, yo puedo decir que tenemos como 50 personas en nuestra división. Yo sé que, yo sé que al condado le faltan fondos ahorita, pero yo no sé si podríamos tener igualdad con los otros proveedores, porque los condados, el condado tiene tantos programas que potencialmente pudieran beneficiar a las personas. Gracias por decir eso. Siempre estamos muy dispuestos a tener conversaciones individuales con los departamentos del condado y aprender sobre lo que ellos necesiten. Y ahí es donde yo le pediría a mis socios para ayudarme con esto. No tengo una respuesta perfecta para usted ahorita, pero me encantaría continuar la conversación con usted y hablar un poquito más sobre, para comprender mejor cuáles son sus necesidades y cómo lo podemos hacer funcionar. Pero gracias por mencionarlo. Una cosa más que queremos señalar a la comunidad, aprendimos ayer del director de redes en United que aparte de las 25 licencias para la oficina del condado de educación, también hay la oportunidad para 25 licencias por cada distrito escolar. Así que esa fue una gran información que quería compartir. Gracias por compartir eso, Heather. Y son 25 hasta 75 por departamento, como usted compartió. Su departamento, Meg, son 50 personas. Tendríamos que, sí, yo creí, yo creí que usted dijo 25 por todo el condado, pero es 25 por cada división hasta 75. Sí, y como sabemos, la mayoría de los condados son mucho más grandes que 75 usuarios. Cuando estamos hablando de los distritos escolares en sí, no estamos diciendo 25 para todos los distritos, sino para cada distrito. Y también hay que pensar sobre los trabajadores sociales y personas que trabajan con clientes en los distritos escolares. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de Cristina. Aparte de los distritos escolares, las instituciones universitarias pudieron participar en la red? Es buena pregunta. Tocante las universidades como los colegios comunitarios o universidades locales. Sí, 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 semejantemente hasta 25 licencias por universidad o por colegio comunitario. Más que eso, habría que tener una conversación adicional con nuestro equipo. Ok. Vamos a hablar un poquito más sobre la plataforma. El visual, la gráfica que están viendo ahorita es un ejemplo en línea. Vamos a poder explorarlo un poquito más. Pero esto demuestra qué tan extenso puede ser la plataforma de United. Miren, como usted puede ver, una remisión puede venir de cualquiera de estos puntos por parte de un doctor a una organización comunitaria o cualquiera de los asociados en la red a una organización. Y en ese punto, la organización acepta la remisión, el caso se resuelve y el círculo le manda el resultado. Lo que ven aquí es una red con varios puntos de entrada y la capacidad que los proveedores tengan información sobre el sendero de sus clientes. Es una gráfica muy simplificada, pero nomás quería darle una vista. Y podemos hablar un poquito más sobre el acceso a los controles. Cuando estamos pensando de la importancia de proteger la información individual a nivel de clientes, así como la información de la organización, United toma muy en serio esto. Tenemos procedimientos regulatorios de cumplimiento anualmente. Tenemos todo un equipo legal y de cumplimiento que se asegura que estemos operando la plataforma correctamente. Y dentro de HIPAA, de cumplimiento con HIPAA, también como 42RFC.2. Estamos tratando con una gran gama de reglamentos, asegurando que las organizaciones puedan participar en la plataforma. Y también para asegurar que cuando los clientes participen, tienen que dar su consentimiento informado. Entonces, eso quiere decir que el cliente dice, sí, confirmo que se permite compartir mi información en la red. Es simplemente dando permiso que se comparta esa información. Y si esto se hace de varias veces, varias maneras, como usted ve. Y después lo tomamos un paso más allá con una identificación dentro de la organización. ¿Quién tiene cuál rol y quién tiene acceso a cuál programa? Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito más difícil cuando uno lo ve verbalmente. Pero si uno tiene cinco programas y 15 usuarios, usted debería de identificar quién tiene acceso a cuál programa. Y si usted dice, solo quiero que mi gerente o mi supervisor tenga acceso y no otros usuarios generales en la plataforma. Semejantemente, los dos tenemos permisos de ver los programas. Y también identificando que hay proveedores clínicos y no clínicos apoyando a un cliente a la misma vez. Y que el proveedor clínico puede que esté proveedor un servicio que el proveedor no clínico no debe tener acceso a ello. Entonces, estamos asegurando que los servicios mentales, conductuales, legales, estén protegidos, como el estado de SIDA o de estado legal específico. Así como sobrevivientes de la violencia doméstica, asegurar de que esa información se mantenga confidencial. Y cada organización tiene que ver, decidir cómo quiere que se ordene la información de su organización. Y déjeme tomar una pausa y a ver si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto. O David, ¿le gustaría agregar algo en cuanto a la seguridad y las protecciones? Yo diría que a veces recibimos preguntas tocante a la información sensible. Muchas de nuestras organizaciones que son organizaciones comunitarias, a lo mejor no necesitan o requieren acuerdos de confidencialidad. Y a veces eso es algo que definitivamente debemos destacar con algunos de nuestros grupos sensibles e individuos que deberían, que caen dentro de la red de servicio social. O sea, un asilo para mujeres o una clínica de SIDA y debemos despecificar lo que eso quiere decir, opuesto a los otros tipos de servicios que tenemos dentro de la plataforma. Gracias por añadir eso. ¿Alguna otra idea o comentario? Bien. Esto es nomás una diapositiva, las dos próximas, sobre la respuesta al COVID-19. También hablando sobre la equidad en la plataforma. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo nuestra plataforma pudo producir datos sobre el COVID-19 dentro de nuestra red específica en North Carolina. Como usted puede ver aquí, no solo estamos identificando, está expuesto al COVID-19, pero también podemos utilizar estos datos para identificar cuáles servicios esos individuos están específicamente pidiendo. Y después dividirlo por demográficos, raza, edad, aún a códigos postales para ver cuánto se ha desparramado el COVID-19 en un condado. Vi una pregunta recién, a ver si la pueda contestar. ¿Qué tipo de protección de información tiene la plataforma para los ciudadanos que están preocupados sobre compartir su dato debido a su estado migratorio? Excelente pregunta. Solo hay tres puntos de datos necesarios. Primer nombre, apellido y fecha de nacimiento. Más allá de eso, como domicilio, código postal, información democrática, no incluida en la plataforma. Entonces, eso puede asegurar más protección para el cliente. Y también cuando estamos empezando de la información general, la mayoría de las organizaciones, a lo mínimo, están buscando primer nombre, apellido y la fecha de nacimiento para crear el perfil del cliente y producir una remisión. ¿Eso le contesta la pregunta, Catherine? Sí, gracias. Entonces, aquí es, quiero tomar una pausa y hacer una pregunta del grupo y aprender más sobre cómo las organizaciones de Santa Cruz, organizaciones de Santa Cruz, piensan de la equidad. Lo que compartí anteriormente sobre el COVID-19, estamos pensando muy cuidadosamente sobre nuestro rol y el ente de equidad. Como ustedes pueden ver, tenemos una variedad de maneras en que participamos en la equidad en una comunidad. ¿Cuáles iniciativas estratégicas tienen ustedes en vista este año o cuáles acciones se están tomando dentro de su propia organización con un lente más fuerte de equidad? No, espero que lo tenga, no tenga memorizado en su plan estratégico para el 2021. ¿Alguien quiere compartir, quisiera un comentario? Estamos trabajando para no enfocarnos tanto en lo blanco, en la salud mental para los niños. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Yo puedo compartir algo? Es David Brody con primeros cinco de Santa Cruz. Además, quería compartir algún trabajo que estamos colaborativamente con salud pública, toda una gama de… Muchas personas ya saben esto por medio de los webinarios de CORE. Como mencionó Heather, tenemos la beca de ACEs Aware para enfocarnos en la prevención de las experiencias adversas de la niñez. Y hemos realmente expandido ese trabajo con un grupo que se llama el Centro de Resiliencia Comunitaria para enfocarnos en lo que son los ambientes de experiencias adversas. Y con el enfoque en el racismo, la discriminación, cómo podemos centrar nuestro trabajo de equidad y el trabajo que estamos haciendo en la comunidad para prevenirlo. Gracias por compartir, David. Y veo que Susan estamos trabajando para asegurar la equidad en la distribución de vacunas en nuestra respuesta a COVID-19. Qué bueno. Esto está pasando en muchas comunidades y también en mis conversaciones con Santa Cruz. Para cambiar las estructuras de poder para ser auténticamente inclusivos. Es una gran frase. Gracias. 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 ¿Cómo podemos llenarlos rápidamente? Gracias. 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 Gracias a todos ustedes por unirse. Quédense en comunicación. Sí, vamos a quedarnos por un momentos unos momentos más si tienen alguna otra pregunta gracias a todos.